¿Cuándo utilizar if-else y el else-if? Bueno, realmente es muy simple. Para ello vamos a ver un pequeño ejemplo. Primero pensemos, por ejemplo, que quisiéramos realizar un programa que identifique cuándo un número es par y cuándo no. De hecho, este es el programa que hace ese trabajo. Nos vamos a dar cuenta que este es un tipo de problema que yo le llamo blanco o negro. Es de tomar una decisión. O es una o es la otra. No hay más. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un número solo puede tener dos categorías. Un número entero. Un número puede ser par o bien. O bien puede ser impar. Es uno o es el otro. Es blanco o es negro. Así que solo voy a explicar un poquito cómo identificar cuándo un número es par y cuándo no. ¿Ok? Voy a hacer un paréntesis rápido. Pues bueno, aquí tenemos varios operadores. Nosotros ya conocemos varios operadores. Y estos operadores son los típicos. La suma, la resta, la multiplicación y propiamente la división. Hay muchos más, como por ejemplo, el siguiente. El siguiente es el operador residual o módulo, que es el porcentaje. Es el operador residual o modular. Cualquiera de los dos. ¿Cómo funciona? Bueno, veamos. Cuando nosotros decimos 5 entre 2, nosotros sabemos que la respuesta de esto es 2.5. ¿Cierto? O no hay para dónde. Esa es la respuesta. Ahora, cuando nosotros decimos 5 módulo 2, la respuesta de esto es 1. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo al decir 5 módulo 2, estamos diciendo literalmente cuál es el residuo de dividir 5 entre 2. Y en este caso es bien simple, porque si nosotros dividimos 5 entre 2, nos vamos a dar cuenta que el residuo es 1. ¿Por qué? Porque tendríamos 2 por 2 más 1. Recuerden que al momento de hacer la división, nosotros tenemos dividimos el dividendo, el divisor, el dividendo en este caso es el 5, el divisor en este caso es el 2, el cociente, que en este caso particular es 2, y el residuo que es 1. Así que la respuesta es 1. Por ejemplo, si hubiéramos tenido otro, por ejemplo, decir 10 en 10 módulo 4, por ejemplo. 10 módulo 4 es 2. ¿Por qué? Porque 10 lo podemos ver de la siguiente forma. Lo podemos escribir como 10 2 por 4 más 2. ¿Cierto? Nuevamente, el dividendo es 10, el divisor es 4, el cociente es 2, y el residuo en este caso resultó ser 2. Podríamos tener otro escenario, 31 por ejemplo, módulo 7. ¿Cuánto sería esto? Pues nosotros sabemos que 7 por 4 es 28. Entonces tendríamos 7 por 4, 28. Para 31 necesitamos 3. ¿Cierto? Así que, perdón, aquí esto está mal. Entre 7. Así que, básicamente, perdón, aquí sería 31 igual a 7 por 4, 28 más 3, 31. Así que 31 módulo 7 es 3. Así que, recordemos que la operación modular es el porcentaje y lo que nos va a dar es el recibo de la división. Esto es importante porque ahora nuestro programa se hace bien simple. Veamos que un número es par si 2 lo divide. ¿Qué significa que 2 lo divida? Va a significar que el residuo sea 0. Por ejemplo, si yo digo 10 entre, o mejor dicho, 10 módulo 2, yo sé que el residuo de esto es 0. ¿Por qué? Porque al dividir 10 entre 2, eso es 5. Es un número exacto. Así que el residuo es 0. Por el contrario, si yo digo 7 módulo 2, que yo sé que 7 no es par, entonces, ¿qué va a pasar? 7 módulo 2, esto resulta que es 1. El residuo es 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el 2 no lo divide. ¿Cuál es el número más cercano? El cociente sería 3. 3 por 2, 6, más 1, 7. Así, por ejemplo, yo podría saber cuándo un número es divisible por otro. Por ejemplo, si yo tengo el número X y tengo el número Y, entonces, X es divisible por Y siempre y cuando el residuo sea 0. Por ejemplo, si yo tengo 15 módulo 3, o sea, X es 5, perdón, X es 15 y Y es 3, pues yo sé que esto es 0. ¿Qué significa? Que 3 divide el 15. ¿Verdad? Bueno, con esto en mente, ya podemos hacer nuestro programa, porque lo único que hacemos es creamos una variable, pedimos el número, lo ingresamos y lo único que vamos a validar es el residuo. Si número módulo 2, o sea, el residuo, es igual o igual a 0, ¿qué significa? El número es par. Si no, el número no es par. En ese sentido, vamos a compilarlo y nos vamos a dar cuenta que nuestro programa funciona. El programa se llama es par y vamos a ver que funciona perfectamente, voy a ingresar el 50, ahí está, el número es par, voy a ingresar el 13, el número no es par o bien es impar, ¿no? Entonces, aquí utilizamos if, else, ¿por qué? porque tenemos el tipo, el típico problema blanco o negro, o es par o es impar, pero veamos el siguiente, veamos el hecho de que un programa muy simple, quizás un poco absurdo, que sea solicitarle al usuario el tipo de motor que tiene su automóvil, entonces, si es un motor de combustión, vean que imprimimos un mensaje, su automóvil contamina el ambiente, por ejemplo. Si resulta que el motor es eléctrico, pues le decimos que su automóvil es moderno, y si no, en cualquier otro caso, que ingrese cualquier otra información, le vamos a decir que por favor indique un tipo de motor válido. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que por ejemplo, una persona, el hecho que una persona no ingrese, que su automóvil no es de combustión, no implica que está ingresando que el automóvil sea eléctrico, pudo haber ingresado cualquier otro tipo de información. Entonces, aquí vemos claramente que no es un problema de blanco y negro, ¿no? Por ejemplo, lo que me refiero es que si yo dejo esto acá, voy a comentar esta línea y voy a borrar esta de acá, esto estaría mal, ¿sí? Porque por ejemplo, si la persona ingresa un valor numérico, perdón, un valor, un string, ¿sí? Un texto, y no coloca la palabra combustión, no necesariamente significa que su automóvil va a ser eléctrico, ¿sí? Puede ser de que él haya ingresado cualquier otro tipo de información y eso nos estaría dando un error. Así que, para eso, nosotros tenemos que verificar todas las posibilidades. Y en este caso, la otra posibilidad era precisamente que él ingresara, por ejemplo, la palabra eléctrico, ¿cierto? y entonces su automóvil es moderno. Si no, si él no ingresa ni combustión y tampoco ingresa eléctrico, entonces, va a mostrar como mensaje que indica un tipo de motor válido. Entonces, si ustedes observan, esto no es a blanco y negro, aquí hay diferentes categorías. Si no es combustión, puede llegar a ser eléctrico, puede llegar a ser que él ingresó otra información, entonces, la voy validando. Entonces, aquí vemos claramente el uso del else if, que es muy diferente al uso de if else. Nuevamente, y en resumen, if else, para aquellos problemas donde tiene que tomar una decisión o la otra, es blanco o negro. Y el else if es cuando tenemos más posibilidades o más opciones o más alternativas. Entonces, utilizo else if. Por ejemplo, si yo quisiera, yo pudiera aquí agregar, por ejemplo, else if y decir, bueno, tipo de motor, considerar otra característica, un tipo de motor que sea, por ejemplo, diésel. Diesel, creo que se escribe, ¿no? Ahí me disculpan si está mal escrito. Igual, le voy a escribir aquí un mensaje indicándole que su motor, su automóvil contamina, contamina el ambiente. Entonces, se dan cuenta, hay más opciones, no es blanco y negro, hay muchas más opciones. Aquí podríamos ir agregando otras opciones. Para eso no funciona el else if. Bueno, espero que este video haya sido de aclaración, así que nos vemos en el próximo.